Con Nilton Pérez y Diana León. Empezamos con la crisis eléctrica, la falta de previsión en materia de electricidad le costaría al país 1.800 millones de dólares. Esta problemática además podría prolongar los apagones. La sequía y los apagones generan altos costos de generación de electricidad al país. Esto debido a que en estos momentos las principales hidroeléctricas operan a menos de la mitad de su capacidad. Dado que aunque hay presencia de lluvias, estas no son suficientes y tampoco están ocurriendo donde se requieren. Donde ha mejorado la hidrología es en la cuenca amazónica, en la parte de Coca-Cola. Ahí tenemos ingreso mayor de agua, pero tampoco no es que es un ingreso como los anteriores veces. ¿Pero con cuánta energía contamos en estos momentos? Con fecha del 7 de noviembre, Ecuador registra una producción hidráulica de 44.078 megavatios hora, una producción térmica de 27.142 megavatios hora y una importación de 7.286 megavatios. Ya de hoy tenemos que hacer un corte de alrededor de 5.024 megavatios hora durante todo el día. Entonces esa es la diferencial que tenemos en el tema de producción. Aló que el consultor energético Miguel Robalino afirma que a Ecuador le queda un largo camino por recorrer y una costosa factura de 1.800 millones de dólares. Esto está hecho en base a un análisis del Producto Interno Bruto. Entonces esto denota que la crisis energética trae de la mano una crisis económica y puede llevarnos inclusive a una recesión. Y aunque Robalino estima que esta crisis energética podría prolongarse por cuatro meses en más, desde el gobierno se afirma que los racionamientos durarán tan solo hasta el mes de noviembre gracias a los 40 megavatios que hoy llegaron de Perú y la producción de termoesmeraldas. Y Ecuador enfrenta apagones pese a que hace años se consideraba como un país exportador de electricidad. En la etapa de construcción de los megaproyectos se tomaron decisiones basadas en consideraciones políticas. Gracias a la crítica situación energética, los apagones ya no son solo los recuerdos ingratos de la hora sextina y del 2009 en los apagones de Correa. Hoy nuevamente son una realidad, aunque resulta increíble porque en algún momento se dijo que Ecuador era un país exportador de electricidad. Remontémonos no a los apagones de los 90, avancemos hasta el 5 de noviembre del 2009. Se anunciaron los cortes eléctricos debido a que no llovía en paute y la sequía y posterior estiaje provocaron una grave crisis. El reaccionamiento se va a hacer en zonas residenciales. Eso se sabía el gobierno del presidente Correa y debían haber tenido el parque térmico a punto. Parece lo mismo dicho hoy. Posterior a esto vino un anuncio por parte del expresidente Correa, el denominado cambio de la matriz energética a partir de los 8 megaproyectos eléctricos anunciados. El jefe del departamento eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional Lugo Arcos recuerda cómo fue que tomaron la decisión de construcción de las hidroeléctricas y dónde. Decisiones políticas que se tomaron en la marcha o decisiones de financiamiento que se tomaron en forma direccionada son las que llevaron a no construir proyectos cuyas características y cuya optimización resultaba ser de mejores perspectivas. Sopladora y Coca Codo Sinclair, este último con fisuras, empezaron operaciones en 2016, Mazardudas en 2017, Del Citanizago en 2018 y Minas San Francisco en 2019. Manduriyaku comenzó en 2018, pero al respecto a Arcos nos cuenta la realidad de este proyecto en las aguas del río Guayabamba. No se tomaron las decisiones correspondientes, sino más bien se optó por el proyecto más pequeño y con estudios en más malas condiciones, que era el caso del proyecto manduríaco. Es decir, prefirieron generar 60 megavatios versus 600 megavatios de una central que ya contaba con estudios. Significaría cero apagones. En cuanto a Quijos, por problemas estructurales, aún con un avance de más del 46%, se paró la construcción. Y Toachi y Pilatón siguen, veremos, para que el cuerpo de ingenieros del ejército la termine. Hernán Verdugo, quien trabaja para la Comisión de Integración Energética Regional, explica que la generación no ha ido a la par de la demanda. Si es que consideramos un 4% de incremento de consumo, deberíamos nosotros estar construyendo aproximadamente 200 megavatios de generación por año. Hay una capacidad instalada de 6.317.6 megavatios, de los cuales la energía hidroeléctrica representa alrededor de 4.531 megavatios, la energía térmica alrededor de 1.867 megavatios y la eólica 16,50 megavatios. Lo grave del tema es que la tarifa no da para poder incrementar el parque de generación. Mientras tanto, lo único cierto es que en la práctica, Ecuador no pudo convertirse en un país exportador de electricidad. Y en su lugar, estamos por horas a oscuras. En la siguiente entrega, revisaremos la actual situación y las medidas tomadas. El Consejo de Participación Ciudadana en sesión telemática designó a Mauricio Torres Maldonado como nuevo Contralor General del Estado. Ahora deberá esperar que la Asamblea Nacional se instale para que pueda ser posesionado en el cargo. Después de dos años, cuatro administraciones del Consejo de Participación Ciudadana y un controvertido concurso, finalmente la mañana de este martes el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designó a Mauricio Torres como el nuevo Contralor General del Estado. La sesión no se desarrolló de forma presencial aquí en el edificio Matriz, puesto que estaba prevista para las 8 de la mañana y justamente coincidía con el corte de energía para este sector de Santa Prisca en el centro de la capital. Es así que la sesión se desarrolló de forma telemática. Seis de los siete consejeros votaron a favor de la designación. Designar hoy al Contralor General del Estado es un aporte trascendental para la gestión pública y la lucha contra la corrupción. El ciudadano Mauricio Torres realmente tiene las capacidades, las competencias. Torres fue el mejor puntuado en el concurso que duró dos meses y en el que participaron 103 aspirantes. Con una calificación de 91 puntos sobre 100, reemplazará a Carlos Río Frío en la titularidad de la Contraloría General del Estado. Río Frío emitió este comunicado en el que felicita a Torres y además señala que se está preparando ya una transición ordenada y transparente. Ahora Torres deberá esperar a que la Asamblea Nacional se instale para que pueda ser posesionado en el cargo. La Asamblea Nacional ya tiene el presupuesto para retomar funciones, contratar personal e instalar la primera sesión el 20 de noviembre. El Ministerio de Finanzas le asignó 5 millones y medio de dólares. Las luces del Salón Nela Martínez en Asamblea Nacional se vuelven a encender seis meses después de que esta fue disuelta con la muerte cruzada. Aquí los pocos trabajadores con los que cuenta ultiman los detalles de lo que será la sesión inaugural prevista para el 20 de noviembre. Sesión que estará conducida por los tres asambleístas más votados del reciente proceso. Se trata de Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, quien hará las funciones de directora y los legisladores Patricio Carrello de Construye como subdirector y Valentina Centeno de ADN como secretaria. En la sesión se eligen a las autoridades de la Asamblea, es decir, el presidente, dos vicepresidentes y cuatro miembros del CAL. Estos últimos deben ser propuestos por las bancadas y contar con 70 votos para ocupar el cargo. Hay bancadas como el Partido Social Cristiano que llegan con nombres como el de Henry Kronfle sobre la mesa. El Partido Social Cristiano y obviamente otros partidos también coinciden que es el mejor perfil por su experiencia, obviamente en este momento. Para poder proponer un nombre y ocupar un espacio en el Consejo de Administración Legislativa, las bancadas deben estar primero conformadas por mínimo 14 legisladores y legalmente registradas. El nombre que ocupe la presidencia debe tener mínimo también 70 votos. Hay otras organizaciones políticas como SUMA que llegan sin bancada, pero que están en diálogos para formar parte de alguna. No necesitamos tomar la bancada para tener el poder. Usted sabe que el tema de la conformación de las bancadas es precisamente sólo para tener representación en el Consejo de Administración Legislativa, no es para más. En la sesión 1 de esta Asamblea también se debe nombrar un secretario o prosecretario para lo que resta de este periodo. El presidente de la República electo, Daniel Novoa, dice que no cogobernará con el correísmo y cierra la puerta a posibles pactos ocultos en el legislativo. Por lo que el movimiento Revolución Ciudadana se quedará, o se quedaría pues, sólo en su intento de enjuiciar a la fiscal general. Desde Washington, el presidente electo, Daniel Novoa, no sólo ha dado un espaldarazo a la fiscal general del Estado, sino que además ha marcado distancia con el correísmo que antes de sentarse, ya busca su destitución a través de un juicio político en la Asamblea. Con Revolución Ciudadana tengo un diálogo abierto, no voy a cogobernar con ellos, es decir, poderes separados, poder ejecutivo y poder legislativo. Podríamos votar juntos en algunas cosas y en otras no. No venderé un ministerio ni un cargo en el poder ejecutivo para tener paz en el poder legislativo. Son cosas separadas. Así, ha reforzado su anuncio de no apoyar un juicio político contra la fiscal general del Estado, lo que no ha sido del agrado del expresidente Correa, quien en su cuenta de ex le escribió. No, Daniel, así no. La democracia, la justicia y la moral no protegen individuos, sino principios. El debido proceso y la verdad es tan difícil. Eso le termina preguntando a un presidente electo que ha dicho que no se dejará condicionar. No hay pactos ocultos, ni co-gobiernos, ni ministerios. Creo que ese es siempre el principio del fin. Una vez que empiezas a operar de esa manera es el final. Es mejor ser parte de la minoría en la Asamblea que ser parte de la mayoría, que cada día te pone un arma en la cabeza, porque eso significa que tu mayoría es frágil. Antes, el correísmo ha intentado sacar de su camino a la fiscal general del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura, pero sin éxito. Salazar, a quien esa tienda política tiene puesta la mira y no desde ahora, consiguió sentenciar al expresidente Correa y su mesa chica en el caso Sobornos. Inició la investigación del caso Odebrecht, que terminó con la sentencia a Jorge Glass, y se prepara para formularle cargos por el caso Reconstrucción de Manaví. Ella también ha impulsado una treintena de investigaciones sobre el gobierno de Correa, cuyos asambleístas buscan votos para enjuiciarla políticamente, pero se van topando ya con puertas cerradas. Y en su mando, miembros del nuevo equipo de gobierno, Andrea Arrobo será la ministra de Energía y Minas del presidente Daniel Novoa. La futura ministra tiene 33 años, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, tiene una maestría en Organizaciones Internacionales y Cooperación Internacional en la Universidad de Barcelona. A su experiencia laboral, inició en 2012 en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. También se desempeñó como gerente regional para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Energía. Y hace pocos minutos se confirmó también que el periodista deportivo Andrés Gushmer será el nuevo ministro de Deportes. Y hasta el momento ningún funcionario del nuevo gobierno se ha comunicado con el Ministerio del Interior para solicitar detalles del informe sobre la seguridad en el país. Ese documento contiene información sobre las operaciones de organizaciones delictivas y las nuevas modalidades de delincuencia. Si los plazos se cumplen, faltarían apenas 23 días para que el nuevo presidente asuma el poder. Poco tiempo para que sus ministros se empapen sobre los temas urgentes del país. Uno de ellos, y seguramente el más importante, es el tema de la seguridad. El ministro del Interior manifiesta que desde hace dos meses tiene lista toda la información para compartir al nuevo titular de esa cartera, que hasta el momento no ha sido designado por el nuevo gobierno. Y nosotros con absoluta transparencia entregarle toda la información, porque algo hay que decirle al país. El tema de seguridad es un tema muy difícil. Lo que está viviendo el país es un tema muy complicado. Dentro de este texto que entregará Zapata hay información recogida en estos dos años que el nuevo ministro debe entender. Esto es una información que cubre el periodo, por lo tanto cubre de bastante tiempo y obviamente que el poder de asimilación toma su tiempo. Y eso es normal, porque vuelvo a insistir, esto no lo vivió el país nunca. Pero además el ministro compartirá información sobre la situación y el plan de fortalecimiento de la institución policial, para que los procesos no se detengan, como por ejemplo. De las 100 UPCs y 6 UPCs que tuvimos que darle un revivir, pero de manera jurídica, porque estos son fondos públicos que mañana tenemos que responder a la Contraloría. Por lo tanto las 100 UPCs y 6 UPCs serán inauguradas por el próximo gobierno. Intentamos dialogar con representantes del nuevo gobierno, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Conocemos que el proceso de transición sí se está ejecutando con las carteras de Estado, que ya ha designado Novoa. Tenemos el intento por tumbarse un proceso de licitación para los seguros en Petroecuador, en una cafetería en Quito, y que quedó evidenciada tras una denuncia presentada por este noticiero. No fue sino el inicio de otras investigaciones desde el Legislativo y que alertaron sobre irregularidades en los contratos de seguros en el sector público. En esta cita en agosto del 2023 en una cafetería en Quito, dos funcionarios públicos y dos empresarios acordaban un pago que podía llegar hasta los 4 millones de dólares a cambio de tumbarse el concurso para la contratación de los seguros en Petroecuador. En contraparte, la empresa que mantenía la póliza seguiría con una prórroga sin concurso de por medio. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que me pidan una extensión? No, eso no, es que ese es el objetivo. Que se caiga el proceso. Es que esté triangulado, con presidencia y cercón. Parte de lo planificado en este café lleno de acuerdos ya se había gestado desde compras públicas y el plan parecía funcionar, hasta que se conoció de la cita y se filtró la grabación que destapaba una práctica irregular, para hacerse de un millonario contrato con un café de por medio. Si tú dices, ese es el total de cuatro, ¿cuánto es lo que le destinarías a esta gestión que además sería, como te digo, de seis en adelante? Estamos alrededor de dos millones de dólares por año. La denuncia tuvo eco en el legislativo y desde fiscalización se hicieron gestiones para identificar una posible trama de corrupción que rodea a la firma de millonarios contratos de seguros en el sector público. El exasambleísta Ricardo Banegas cuenta que hubo hallazgos. Hispana de seguros es la estrella del sector público. Ha seguido teniendo contratos con el Estado. Todo eso, como usted comprenderá, debe ser investigado. Para Banegas, la sola intención de tumbarse un concurso, de sentar a dos funcionarios públicos para planificarlo y ofrecer varios millones en reparto, es suficiente para escandalizar a cualquiera. Pero esa apología del delito para querer favorecer a una empresa de seguros en un contrato millonario sí llamó la atención y la fiscalía actuó inmediatamente con los allanamientos. Pero luego me parece que eso no ha continuado con la fuerza que tenía que haber seguido. El informe de investigación revela que la aseguradora se ha valido, por ejemplo, de acciones de protección para impedir auditorías en Petroecuador. Y como el BIES también es su cliente, otra acción de protección impidió que se conozca la contratación de un reaseguro. El asambleísta electo Ferdinand Álvarez también investigó el tema y ofrece seguirlo. No obstante, recuerda, por ejemplo, que el cuestionado monopolio de la estatal de seguros Sucre en el sector público solo cambió a manos privadas. Y cambió incluso la vida de una compañía que incrementó en 10 veces su participación en el sector. Una compañía de seguros resulta que, como yo lo denominé en su momento, es la gran aseguradora en el país. Y es esta compañía de seguros que se benefició de la gran mayoría de los procesos de contratación. La pregunta es, ¿por qué y cómo esta compañía se beneficiaba? Y hay una casualidad que señalan los dos legisladores, el vínculo de los reaseguradores con Sucre y la nueva estrella de seguros. Coincidencias no hay aquí en el absoluto. Un broker y las personas relacionadas llegaron a tener un control de todos los seguros de las entidades públicas. Solicitamos entrevista con los representantes de la empresa hispana de seguros, pero por la condición de reserva de la investigación que lleva adelante Fiscalía, han preferido no pronunciarse. No obstante, cuestiona la veracidad del audio que desató las denuncias, aunque reveló una supuesta trama y coincide con hechos. Cinco de los diez procesados en el conocido caso Ispol han solicitado sobreseguimiento. Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que se ha configurado el delito de peculado y que a lo largo de esta audiencia solo se han evidenciado contradicciones de las defensas. Dos años después de que se cerró la instrucción fiscal en el conocido caso Ispol, la audiencia preparatoria de juicio entra a su recta final. Solo falta que cinco de las diez defensas respondan al dictamen acusatorio de Fiscalía y presenten las pruebas que usarán en caso de avanzar a la siguiente etapa penal. A pesar de que sus defendidos ocuparon los cargos de director de inversiones, de riesgos y financiero, las primeras cinco defensas pidieron el sobreseguimiento. Afirmaron que sus clientes no tenían voz ni voto para influir en las inversiones que realizaba el instituto. La ley especifica que tienes que demostrar ver vos rectores y no hay ninguno. Hay uno de cuatro que viene a ser que él es servidor público. Bueno, pero eso no es un delito a mi manera de ver y la norma tampoco lo dice, entonces no entiendo qué sostiene Fiscalía. Ahora resulta que ya no conocían nada, que nadie firmó nada, que han pasado en el Ispol consumiendo los sueldos, pero sin saber de qué se trata. Aunque el exdirector de riesgos del Ispol, John Luz Uriaga, cumplió una sentencia de cuatro años, diez meses en prisión por recibir sobornos y lavarlos en los Estados Unidos, también espera el sobreseguimiento. De acuerdo a su abogado, él no incumplió con sus funciones, pues la normativa del entonces no exigía una calificación de riesgos. Están tratando de desplazar su responsabilidad, aduciendo que desde su cargo no podían ellos disponer estos fondos. Fueron quienes firmaron todas y cada una de las actas donde se dispuso a realizar estas inversiones. Para el fiscal Alex Castillo han sido múltiples las contradicciones de las defensas, por lo que a su parecer la jueza Irene Pérez deberá acoger su pedido y llamar a juicio a los diez acusados, entre ellos a los exdirectores del Ispol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño. Existen las pericias muy claves como son la financiera, la de flujo de procesos, la pericia contable, donde se ha establecido todo este perjuicio. De acuerdo a Fiscalía, los implicados habrían facilitado inversiones riesgosas con los fondos del Instituto a través de la emisión de bonos con pacto de recompra. De acuerdo a la pericia contable, el perjuicio ascendería a los 188 millones de dólares hasta el 6 de abril de 2021, monto que continuó en incremento. Seguimos, las primeras precipitaciones asociadas al fenómeno del niño se esperarían para el trimestre de diciembre, enero y febrero, iniciando las primeras lluvias a mediados de noviembre. Así lo dio a conocer mediante un comunicado el Comité Nacional ERFEN durante la reunión realizada este martes. En Ecuador se mantiene la probabilidad del 100% de condiciones de este fenómeno atmosférico hasta enero de 2024. Además, la alerta naranja en el país continúa. Tras los reclamos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas al gobierno por pagos de más de 500 millones de dólares, el Ministerio de Finanzas se pronunció al respecto asegurando que se ha transferido el dinero correspondiente desde mayo de 2021, incluyendo deudas de otros gobiernos. Fue un pedido en conjunto realizado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas del país. Reclamaron específicamente la entrega de los presupuestos por parte del gobierno nacional y el recorte de recursos que bordean los 147 millones de dólares. Indicar que la situación en nuestros municipios es inmanejable. Están en contra de los acuerdos ministeriales 027 y 062, que recortan recursos a los cantones del país. Es ante los reclamos de las autoridades que el Ministerio de Finanzas se pronunció mediante este comunicado, en el que aclara explícitamente que el total de transferencias realizadas desde mayo de 2021 hasta la fecha asciende a 8.246 millones de dólares, superando las transferencias realizadas por otros gobiernos en periodos similares. Estos pagos se dividen en modelo de equidad territorial, devolución del IVA, riesgo y drenaje, patrimonio, convenios FINGAD, competencia de tránsito y otras competencias. Eso además que durante la administración de Guillermo Lazo se afirma que los GAD han recibido 8.246 millones de dólares, de los cuales 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores que estaban pendientes desde el año 2015. Lo cierto es que pese a esta respuesta, alcaldes y prefectos del país aseguran que falta dinero, reclaman por una reducción en los presupuestos correspondientes al tercer cuatrimestre de 2023 y que eso se necesita tanto para el pago de la nómina y las obras, así como para los posibles percances que ocurran tras la llegada del fenómeno del niño al país. La mañana de este martes se registraron nuevos disparos y detonaciones en los pabellones 4, 5 y 6 de la penitenciaría del litoral. El hecho violento tuvo que ser controlado por miembros de la policía y fuerzas armadas, quienes lograron poner orden en este centro penitenciario. Hasta el momento se les conoce el número de fallecidos de los hechos violentos que empezaron el lunes por la noche. En el cantón Santa Ana, en la provincia de Manaví, varios delincuentes robaron 58 pistolas y 6 armas largas que se encontraban al interior de una unidad policial. Los antisociales golpearon al custodio para llevarse el armamento. Hasta el momento, la Policía Nacional indicó que el caso ya está en investigación.